¿Cuál es tu misión? Imagínate un lugar abierto y sin límites, donde nunca amanece, y envuelte en una oscuridad completa y permanente. En ese lugar viven innumerables seres que han nacido y allí vivido desde siempre. Nunca han visto la luz, ni saben que existe, ni se la pueden imaginar. Piensan que la oscuridad es la única condición y que no hay nada más que ella. Han permanecido dormidos, dopados y asustados por codiciosos rapaces sin forma humana que los explotan y los hacen sufrir. La gran mayoría son buenos seres, pero vegetan en la oscuridad. ¿Qué tal despertarlos de su miserable condición? ¿Qué tal hacerles conocer la luz? ¿Qué tal hacerles ver que la luz es vida y que es más hermosa y confortable que la oscuridad, estática e inerte, en donde ahora vegetan? Ahora, imagínate una vela. Una sola vela no da mucha luz. Pero imagínate que esa pequeña vela es encendida en ese lugar lleno de oscuridad. ¿Qué pasaría? De repente, llevaría una luz intensa, poderosa, inimaginable, y todos esos seres, gritando asustados, se alearían corriendo. Después de un rato, al no ver un peligro inmediato, y pasando el susto, algunos se enojarían por molestar a su amada oscuridad. Otros, unos pocos más valientes y los niños, con asombro y excitación, lentamente se acercarían observando fascinados. Y tal vez uno o dos, venciendo el miedo, se acercarían más e intentarían tocar esa vela, y así sentirían su calor. Tú eres esa vela, y tú puedes llevar tu luz a esa oscuridad. Tú puedes llevar tu calor humano a todos aquellos que viven dominados y explotados por el egoísmo y la codicia de unos pocos. Lo sé, ahora piensas que estás muy limitado, que hay mucha injusticia en el mundo, que puedes hacer muy poco, que tal vez no sirves, que la oscuridad es demasiado densa, demasiado poderosa. Es cierto, y tienes razón. Aunque esa pequeña vela sabe vencer a esa profunda y aterradora oscuridad, sola puede hacer poco, muy poco. Pero, de repente, imagínate que en otra parte de ese lugar oscuro se enciende otra pequeña vela. Y otra, y otra, y otra, y otra más. Y miles y millones de pequeñas velas se encienden en varios lugares. Y esos hombres, mujeres y niños, dominados por la oscuridad, empiezan a despertar de su sopor, empiezan a verse entre ellos, empiezan a entender que hay algo más que la oscuridad, y empiezan a sentir que en ellas nunca fueron felices, que ahora hay esperanza, y comienzan a vivir en la luz. Buscar una a una esas velas, emprenderlas, haciéndoles entender su valor y la tremenda virtud de su luz, es parte de la misión de Panacea. ¿Quieres ser una de esas velas? ¿Quieres llevar tu luz y tu calor a quienes ahora viven en la oscuridad, y ni siquiera lo saben? El mundo te necesita.